La guerra civil sinaloense Para el día de hoy Todo arrancaba A eso de las 7.32 minutos Este hombre hacía el primer lanzamiento Y retiraba con ese ponche el primer capítulo Walter Silva por los venados Hizo un excelente trabajo también el día de hoy Los dos lanzadores se mantuvieron en un duelo monticular excelente Hasta el cuarto capítulo llegó la primera carrera De este juego Vean ustedes ahí el desempeño de los lanzadores Y llegó el cuarto capítulo Batazo Al tercera base Y luego a Mauri Zanit Estaba en esos momentos Recibiendo este imparable Con el que se envasaba el correo Bueno ese fue el error Y luego vino este batazo La puedo manejar tampoco al tercera base Y anotó en carrera casi cayéndose El señor Jesse Castillo Con eso se ponía en juego una por cero Después aquí vino la jugada Que salvaba a Walter Silva Llegó el quinto capítulo Y también con este sencillo Se ponía en los senderos Eric Rodríguez Y aprovechaban para hacer La segunda rayita Con este elevado de Ismael Salas Los venados de Mazatlán Se ponían al frente Dos carreras por cero Después vino la reacción De los tomateros de Culiacán En la parte baja del sexto episodio Tres anotaciones se dieron En ese capítulo Cuando vemos Ahí a Rodríguez celebrar ¿Van ustedes? Así terminaba el episodio Y venía entonces ahí La molestia de Zanit El reclamo contra el cochito Y las palabras que se dijeron Los dos levantaron el ánimo Dentro de la caseta Ahí le decía Tranquilo Vamos a ganar este juego Y parece que sí Eso Se contagió Se robó la base Angle Llegó a la intermedia Después de haber obtenido Boleto Y base robada Vino este imparable Del propio cochito Cruz Que trajo en carrera Matt Angle La primera Le contaba a Culiacán En esos momentos Y solamente un lanzamiento Vio el Peque Valdés Para darle con todo A esta esférica Y enviarla para la calle Tomando ventaja Que nunca perdieron Los tomateros de Culiacán Tres carreras por dos Continuaba El encuentro Y continuaba el dominio De los lanzadores El sexto episodio Se iba Con esas tres carreras Llegaba el séptimo Y también Seguían dominando Los pitchers Esta pequeña pifia Ahí Que no pudo Después del golpe Para más O el león Vino el doblete Del cochito Vean ustedes Aquí el tablazo Que le da entonces Al equipo De los Tomateros de Culiacán Más ventaja En el marcador Seguía El señor Gaudencio Aguirre Dándole pasaporte Intencional a Musterier Luego base por bola Para que de caballito Entra una más Viendo un elevado De sacrificio De Alex Lidi Y con eso Anotaba en carrera El cochito Cruz Luego Un doblete De Alí Solís Selló La pizarra Con la séptima Anotación La cuarta Del episodio Número 8 Y así Terminaba El encuentro En relación A lo que fueron Las carreras Vamos A otro corte Regresamos con más En este resumen Final de juego